Apareció caminando con soltura, al mismo tiempo que llegó la camioneta, cargada con palos, equipaje, bolsos, era un fletero, justamente lo que buscaba. Tuvo segundos para hablar con trabajadores, se paseó por toda la empresa, había pedido un traslado, eso creyó Carlos. Al final del día a nosotros no nos importaba si era verdad o era mentira, porque él tenía un arma, si íbamos a hacer lo que él nos dijera. Mi mamá se quedó encerrada dentro del camión y a mí me amenazó con que si yo intentaba algo la mataba a ella. Fue víctima del solitario asaltante de fleteros, actuaba siempre de la misma forma, solicitaba una mudanza, pero los llevaba en su taxi a un cajero automático o banco para retirar dinero. Los amenazaba siempre con una pistola, desde que se encontraban hasta el fin del robo, sin importar por ejemplo si debían hacer fila por algunos minutos. Les decía que tenían que transportar droga en primera instancia, que las víctimas se negaban obviamente, pero ahí comenzaba lo que era la intimidación. Él jugaba así con la psicología para poder intimidar a las personas e hicieran lo que él le estaba pidiendo. Atacaba en Peñalolén y Ñuñoa. Hay tres víctimas hasta el momento. La investigación fue bautizada Operación Cautivo debido a que retenía a los trabajadores. Fabián Guerrero Astorga es un delincuente de 25 años. Conocía el sector donde operaba. Sus robos podrían superar los dos millones de pesos. Llama la atención el modo brandy toda vez que el imputado obliga a una de las víctimas a trasladarse por diferentes estepicentos de la región a objeto de poder utilizar los cajeros automáticos y de esa manera realizar el vaciado de las tarjetas bancarias de la vida. José Lara tiene 74 años y hace cinco que trabaja como fretero. La jubilación lo llevó a reinventarse para generar ingresos, aunque dice que han sido más las pérdidas debido a la delincuencia. Le han robado dos camiones, Hyundai, 90 millones, 9 millones, 9 millones y no aparecieron más. Este es su tercer vehículo que tiene ya. Tuve que comprar otro y pagándolo. Trabaja al día. A veces 20.000 pesos es una buena jornada. Los fleteros dicen estar a merced, algo ya frecuente para ellos. La de todos los días no va. Al que le toca, le toca. Complejo y peligroso. Está demasiado peligroso. O te roban o te roban el vehículo, pero estamos en riesgo. Suelen ser emprendedores, independientes o solo trabajar un par de vehículos. De ahí lo preocupante de este tipo de robos. Al menos el asaltante de fleteros no seguirá atacando por un tiempo. Está en prisión preventiva. Gracias.